Hola, soy Barín Güellón de Curiosa Biología. Hoy es el Día Mundial del Farmacéutico, así que me he acercado a una farmacia a comprar un producto que, de momento, se vende en farmacias. Vamos a la farmacia. Buenas. Quería preguntar si teníais Natrum Muriaticum. ¿Puede ser? 200, me dijeron. A esa discusión creo que no. Voy a mirarle porque no es corriente. Si no, una menor tampoco sería mayor problema. 15 CH. Deme la 15, deme la 15. ¿Cuánto es? Pues... Aquí tenemos 5 euros. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bien. Esto es Natrum Muriaticum. Lo he comprado en la farmacia, como habéis podido ver. Me ha costado casi 5 euros. Y ahora voy a leer lo que pone aquí. ¿Vale? Pone que es un medicamento homeopático. Viene la dirección de la marca. Y luego pone... Un huevo de 4 gramos de gránulos vía oral, absorción sublingual. Un grano de gránulos contiene 0,85 gramos de sacarosa y 0,15 gramos de lactosa. No hace falta ser un buen matemático para sumar 85 más 15 y resolver que da 100. O sea, queda... Un gramo. 0,85 más 0,15 es un gramo. Lo que me está diciendo es que un gramo de gránulos contiene un gramo de azúcares. Con lo cual, teniendo en cuenta que esto me ha costado 5 euros y hay 4 gramos, estamos hablando de un euro con 25 el gramo. Bueno, estamos hablando de que este bote de azúcar cuesta 1.250 euros el kilo. Creo que en el supermercado está un poco más barato, ¿no? Bien. El caso es que esto, bueno, es Natrum Muriaticum, que es un nombre muy, muy así, extravagante y estrambótico para decir sal de mesa, ¿no? Es la sal, es sal, es cloruro sódico. El caso es que esto de la homeopatía se supone que funciona con que lo similar cura lo similar. Es decir, que lo que te produce un problema, cuando lo diluyes mucho hasta el absurdo, pues aquí es un 15 CH. Yo lo he pedido al 200, pero no lo tenían, me he tenido que conformar con el 15. Pero bueno, da igual, a partir del 12 las diluciones ya dan igual, porque ya el número de abogadro no te permite seguir diluyendo. Pero la coña es que cuanto más lo diluyes, más potente se hace, pero... Uy, tengo un chemtrail ahí atrás. Pero, claro, más efecto te hace, pero además al contrario. Es decir, que la cafeína te provoca insomnio, así que cuando diluyes mucho la cafeína te quita el insomnio. Y cuanto más la diluyes, más te quita el insomnio. Eso es lo que dice la homeopatía. Entonces, la sal de mesa es un hipertensor, te sube la tensión. Y yo soy una persona de tensión muy baja. Esta misma mañana me he hecho una revisión médica y tenía en ayunas 4,5 de diastólica y 8,5 de sistólica. Es una tensión realmente baja la que yo tengo. Por ejemplo, si la sal de mesa te sube la tensión, la sal de mesa homeopática debería bajarme la tensión. De modo que, si yo me tomo una pastilla de esto, debería bajarme la tensión. Y si me las tomo todas, debería bajarme mucho la tensión, ¿no? Entonces, estamos diciendo que aquí hay como 80 bolitas, ¿vale? Y lo voy a abrir. Los homeópatas tienen una manía y es hacer este tapón, ¿vale? Yo le quito esta chisma y me da un tapón así, muy bonito, que tú lo vas girando y te va dosificando, ¿vale? Mira, voy a... ¿Veis cómo van cayendo las bolitas? Como ahí están, ¿no? Vas girando el bote y te van cayendo bolitas. Ahí van 5 bolitas. Si soy capaz de abrirlo. Ahí van 5 bolitas. ¿Veis que el bote lo acabo de abrir? No. Son 5 bolitas. Están dulces. Es azúcar. Son bolitas de azúcar. Pero como esto es un poco coñazo, porque hay 80 en el bote. Entonces, lo que voy a hacer es quitarle esta parte de la etiqueta, ¿vale? Tiene como una zona rompible en la etiqueta. Aquí. Así. Y ahora nos encontramos con un segundo tapón. Este tapón. ¿Veis? Ahí está. Voy a ponerle el primero. Ahí. Y nos encontramos con un segundo tapón, que es el dosificador per se, ¿vale? Y aquí nos encontramos con todo el montón de bolitas. No sé si soy capaz... ¡Ey! Se me ha caído una. No pasa nada. Me da como, ¿eh? Mira. Se me había caído una. Me la como. Bueno. Aquí están todas las bolitas. Voy a inclinar la cámara para que se vean bien. Ahí están las 74 bolitas que quedan, porque me he comido 6. ¿Veis? Bueno. Pues esto básicamente se hace así. Ya está. Si queréis homeopatía, porque creéis que os funciona. Porque funcionar, ya os digo yo, que no os funciona. Pero a lo mejor tenéis la idea de que os funciona. A lo mejor creéis que funciona, que sirve para algo esto. Yo os recomiendo que compréis homeopatía genérica. Yo os recomiendo que compréis homeopatía genérica. Vais al supermercado y vemos que, en efecto, pues también podemos encontrar homeopatía en el supermercado. Bueno, está bastante bien de precio. Está pues a 0,83 el kilo. No está mal. Es un kilo. ¿Vale? 0,83. Bastante menos que los 1.250 euros el kilo que cuesta en la farmacia. ¿Vale? Es la misma homeopatía. Es el mismo azúcar. Y nada. Ya veis que, bueno, Nutrium muriaticum se supone que debería haberme bajado la tensión. Y yo sigo perfectamente. No me ha pasado nada. Una sobredosis de esas debería haberme matado. Y yo sigo perfectamente. Así que, si os ha gustado, ya sabéis. Hasta la próxima.